La importancia de la vida, la igualdad entre especies y una ley que proteja a todo el que la necesita, sin distinción de especie, raza, circunstancia ni condición. Y en defensa del respeto hacia nuestros nobles compañeros de vida, de tantas razas maltratadas y usadas para cazar, a las que lanzan en una lucha encarnizada en contra de la inocente vida silvestre, nos oponemos firmemente a la caza con perros. Levantemos nuestra voz en contra de la caza, construyamos un mundo donde la naturaleza y sus habitantes merezcan ser valorados, protegidos y amados. ¡No a la caza! ¡No a la caza! ¡No a la caza! ¡No a la caza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!